El mundo sin ti no quiero vivir Yo, sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso soy yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso soy yo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón